Seguimos en DeLatinos, exactamente dentro de un mes se va a llevar a cabo esta caminata, este evento para ayudar a muchos niños en el suroeste de Florida. Para hablar y entender mejor de qué se trata y cómo podemos ayudar, está con nosotros Katy Paez O'Rulman, del Children's Network del suroeste de Florida. Katy, bienvenida DeLatinos. Gracias por la invitación. Bueno, yo vengo cordialmente a invitarlos a todos a que se unan con nosotros a nuestra décima caminata anual. Muy bien. Para prevenir el abuso de los niños. Nosotros hemos, cada año conformamos esta caminata y todos los fondos recaudados son especialmente para los chicos. Será el sábado 24 de octubre en Pelican Preserve. Ahí tenemos entonces la información. Va a empezar a las 7 de la mañana el registro y la caminata una hora después. Una hora después. Vamos a caminar 5 kilómetros. 5 kilómetros. Es un área muy linda, muy boscosa, mucha naturaleza y va a ser muy ameno. ¿Qué más va a encontrar la gente? Va a ver qué le van a entregar a las personas aparte de la información. Gracias. Tenemos la caminata en sí que son 5 kilómetros. Vamos a tener música en vivo. Vamos a tener comida y refrescos gratis. Muy bien. Y lo más especial también, aparte de la caminata, es lo que llamamos canastas. Muy bien. Cada uno de nosotros, en nuestros departamentos, lo que hacemos es creamos una canasta de diferentes artículos y con valor de hasta 500 y más precios. Y pueden comprar sus tickets por unos cuantos dolaritos. No es caro y lo hacemos muy accesible para toda la comunidad. Katy, ustedes están en el suroeste de Florida, especialmente en los cinco condados. Correcto. Nosotros estamos en todos los condados, en todos los condados, perdón, Lee County, Collier, Glades y Charlotte County. Y esta caminata se centra en Fort Myers para ayudar a todos los niños que tenemos en nuestro cuidado. No hay que esperar cada año para ayudar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero esto puede ser un gran incentivo para que las personas conozcan y también puedan aportar su granito de arena. Correcto. De todos modos, quisiéramos preguntarte, ¿dónde pueden llamar si hay un sitio web? Y también las formas de ayuda, ¿monetaria? ¿Pueden hacer donaciones? ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro. Nosotros tenemos el número de teléfono acá que estará en pantalla. Ajá. Y pueden preguntar, si quieren hablar en español, pueden preguntar por mí directamente, por Katy, y yo les puedo dar mucha más información. En nuestra página web de Children's Network, tenemos un área específica para donaciones, donde usted puede donar desde la comodidad de su hogar. Ok. Y además de eso, aceptamos, por supuesto, todo granito de ayuda que recibimos es directamente para nuestros niños. Katy, ¿cuántos niños están bajo la custodia del Children's Network? Ahorita tenemos aproximadamente 2,000 niños en nuestro cuidado. ¿Cuántos más o menos son hispanos? Podría decirte que un 25, 30% de ellos son hispanos. Claro, igual la ayuda no tiene raza, digamos. Exactamente. Independientemente del porcentaje, lo importante es poder colaborar y ayudar a nuestra comunidad. Correcto. Correcto. Que la conformamos todos. Claro. Yo quisiera abocar a la comunidad latina para que recuerden que un poquito de cariño, un poquito de esfuerzo, puede cambiar la vida de nuestros niños que necesitan tanto de nosotros. Los esperamos allí. Recuerden que pueden traer sus animales también, sus perritos. Sus mascotas, claro. Sus mascotas para que caminen con nosotros. Katy, gracias. Ya lo saben, 239-226-1524. Gracias. Te agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Era Katy Páez Ruhlman, del Children's Network del suroeste de Florida. Seguimos con más. Claro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias para ti y también para Katy.